Hola estoy en Taipei mucha gente no sabrá que eso es la capital de Taiwán y mucha gente no sabrá situar Taiwán en el mapa no puedo culparles porque solamente 20 países reconocen Taiwán como un país independiente el nombre oficial es república de china a las 8 de la mañana ya hacía 25 grados es el momento de sacar los vestidos de verano estoy super feliz hay mazo de árboles mazo de verde en estas ciudades son maravillosos una ciudad de contrastes con cosas viejas y modernas y luces y me quiero quedar aquí a vivir por cierto aquí todo el mundo va en moto nada de bici ni mierdas si a ti te dicen Taiwán sabes que es algo de chinos yo no me lo esperaba así de verdad está super guay y mazo de sucio también no es esto así como estilo chino que se ha movido el pez uy qué susto vikuri hay peces que sorpresa guau es todo bonito y guau hay peces veces hay en tu país cari mira una moderna mira qué arte y moderne de un vocabulario envidiable se ha utilizado dos palabras veinte meses a todo el conjunto aquí de cositas guapas ah 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 eso lo mejor que me ha visto es al momento esto es brutal madre mía madre mía esto mola can t do b El nombre es... Chiang Kai-shek Este sitio es el memorial, no sé, como monumento a esa persona Esa persona después de la Segunda Guerra Mundial era el presidente de China Pero hubo una... bueno, alguien se rebeló Entonces hubo ahí como una guerra entre los chinos y él perdió Entonces tuvo que irse con toda la gente de su partido y tal a refugiarse en otro sitio Y se vinieron aquí a la isla de Taiwán Y este sitio, pues, es para ese hombre Lo más importante en este lugar son todas las selfies y las fotos para Instagram ¿Qué puede alguien hacer en Taipei cuando estás entrando al metro y te encuentras con eso? En el techo hay un gato muerto ¿Qué es eso? Ahora, para terminar el día, vamos a subir una montaña así a un santo o algo así Para el observatorio más famoso Hola Son las vistas más famosas de la ciudad Eso va a marcar un antes y un después Eso es mucho esfuerzo, eso para mi edad, esto no puede ser O sea, queda un montón No puedo con mi alma Llevábamos cinco minutos Hay dos platforms No sé qué es eso Balconcicos de vistas Este es uno de ellos Y el más famoso es otro al que todavía no hemos llegado Pero, pues, dada mi edad, me voy a atrever a mirar por el primero No sé si, se ventila el chumac ¿Te pica? ¿Te pica? ¿Te pica? Ah, qué sucia ¿Qué sucia? ¿De ti? Me gusta ¿De ti? ¿Qué sucia? Vale Los 30 grados de hoy nos dejan las memorias de Taipei La cara roja, la camiseta incorporada, el sudor Que es un día en Taipei, un día y ya vamos así, eso es horrible Gracias por ver el video